¿A quién oré la noche? ¿A quién me la volví? ¿A quién desde pequeño su mano he visto en mí? El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón. Por todo lo que has hecho, lo que haces y que harás. Yo quiero, para que hoy dona mi gratitud. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz. El ruido de su pueblo lo quiere ver feliz con todo el corazón.